Bienvenidos a Zona Show. En un avance más de nadie como tú, Eduardo invita a Yasmina a su casa, pero al verla Raimundo le da una cálida bienvenida a la familia Madrigal. Sin embargo, sabemos que todo esto es parte de su plan para traerla a vivir con ellos, y así vengarse de José María, pues poco a poco intentará quitarle a su hija. ¿Logrará su cometido? Salvador pone entre la espada y la pared a Jimena, pues delante de Jonás la interroga y le pregunta si realmente tiene sentimientos por Jonás. Esto pone muy nerviosa a Jimena, sin embargo termina mintiendo y le confirma que quiere a Jonás. ¿Qué hará Salvador tras esta confesión? Jasmine y Salvador tienen una conversación muy cercana y Salvador aprovecha esto para desahogarse y le comenta que cada día que pasa se va dando cuenta que Romina es la indicada para él. Todo esto gracias a las palabras de Jimena, que se nota que la afectaron mucho. Esto es escuchado por Romina, que no puede evitar sonreír. ¿Cómo acabará esto? Lola, muy emocionada, recibe una llamada de Fabián. Sin embargo, él le explica que solo le habló para pedirle que lo que tenían se acabó y ya no quiere que le vuelva a hablar o mandar mensajes. Todo esto bajo las órdenes de Begoña. Esto destroza el corazón de Lola, pues ya se había hecho ilusiones de empezar una relación con Fabián. Erendira se siente muy preocupada, pues cada vez falta menos para la boda de Jimena y Jonás. Sin embargo, hará todo lo posible para impedirlo, pues no va a permitir que dos hermanos se casen. Es por eso que muy nerviosa, le confieso a Jimena toda la verdad. Que su verdadero padre es Raimundo y que ella en realidad es una madrigal. Esto deja a Jimena en shock, pues odia el hecho de llevar la misma sangre del hombre que les hizo tanto daño. ¿Podrá Jimena perdonarlo? ¿Qué te pareció este nuevo avance de nadie como tú? Esta novela seguro nos tiene preparada muchas sorpresas y emociones que iremos viviendo a lo largo de sus capítulos. No cabe duda que logrará ganarse tu corazón gracias a la buena química de los protagonistas y el gran nivel de Lelén. Convirtiéndose así en una de tus novelas favoritas. No olvides comentar, suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que estés informado de lo que más te gusta y no te pierdas todas las novedades que tenemos para ti. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo video de... ¡Gracias!